Bendiciones mis amados hermanos. Miren, me llamó Ramón Orlando ahorita y me dio, cuando me llamó, me dio Teriquito. ¿Por qué razón? Porque Ramón Orlando es como hermano mío y a mí no me gusta decir cosas que ofendan a los hermanos. Yo sé que dije un par de cositas que no estaban bien. Y me aclaró, Ramón, quien es mi amigo y mi hermano, me aclaró que él sí se opuso a todas las cosas malas que hacen contra el pueblo de Dios. Se opuso a, cuando nombraron al homosexual, se opuso a que le quitaran, me dijo sí, Feli, yo me opuse a todo eso. Por contanto, amor, el hermano Ramón Orlando me dijo, Feli, a ti no, porque a ti, me han dicho muchas cosas de mí, pero a ti te llamé, porque tú eres como, tú eres mi hijo en la fe. Guau, ese tipo me desalmó. De manera tal que yo iba a borrar el video y no lo borré porque alguien me dijo, Feli, no lo borre, porque si lo borra van a decir, porque así es que de eso se trata la política. Si lo borra van a decir que el gobierno te dio dinero para que lo borrara, porque así son la gente. Entonces lo que hizo fue que le quité el título de que Ramón Orlando, el título que tenía, que no era muy favorable. Y le pedí perdón y le pedí disculpas, Ramón, porque es que es donde yo quiero llegar. Nosotros los cristianos no debemos de discutir, y malos hermanos, no debemos de caer en discusión por asuntos políticos. ¿Por qué razón? Y era lo que yo le decía al hermano Ramón Orlando. Nosotros no podemos tener corruptos favoritos. Para Jesucristo, todos los corruptos son iguales. Vamos a ver lo que dice la Biblia de los corruptos. Mire, la Biblia dice, en 1 Corintios 6, 9, dice, no sabéis que los injustos, o sea, hablando de los injustos, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y sigue diciendo, no es raíz, ni los fornicarios, ni los idólatra, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Qué significa este versículo? Que para Dios un homosexual y un ladrón que se robe tanto, o sea, para Dios lo que grabaron la conversación privada de los amados hermanos que salió ahí, son tan corruptos como el que pueda no creer en Cristo o como el que apoye un homosexual, que para nosotros es abominación la homosexualidad. Todo el mundo sabe que los cristianos entendemos a un homosexual como que es algo abominable y para nadie es un secreto y yo soy cristiano, yo nunca voy a aprobar. Y no digo que un homosexual no entra al reino de los cielos porque tiene que arrepentirse. Pero no hay ninguna diferencia entre alguien que apoya el aborto o que apoya el matrimonio homosexual del mismo sexo a un corrupto que quiera quedarse a la mala, que salga a comprar cédula, que salga a comprar voto por pica pollo. Todos son iguales ante Dios. Entonces, mis amados hermanos, yo estoy bien claro y es lo que el hermano Ramón me decía. Hermano, nosotros no podemos discutir entre nosotros. Y le pedí perdón y le pedí disculpas. No borré el video porque de otra vez dicen que me dieron falta la gente del gobierno porque yo sé cómo son las cosas. Aquí no hay bueno. Cuando vino el joven rico y se acercó a Jesús, le dijo maestro bueno. Jesús le dijo, oye, bueno, no hay ni uno. Porque si hubieran bueno, Cristo no tiene que venir a morir por nosotros. Todos estamos mal. Pero hay político y es mi temor y por eso yo hice el video que no estuvo bien diciéndole a Ramón Orlando porque yo temo. Ese es, lo voy a decir a conciencia, con todo este poloche morado que tengo puesto. Yo temo que si en este país el PLD se impone aquí, haya problemas con la institucionalidad. Primero, el PLD es un partido dividido. Segundo, el PLD está abajo en las encuestas. Si con todo esto el PLD viene y aparece arriba, a este país no va a estar saludable el lunes. ¿Por qué yo estoy abogando? Porque todo quede bien. Después le predicamos a los hermanos corruptos. Después le predicamos a los homosexuales. Después le predicamos a las prostitutas. A los amados hermanos que quieren aprobar el aborto y todo eso. Bueno, a predicarle como también hay que predicarle a los otros corruptos. A los que se han robado el erario público durante 20 años. A los que se robaron qué sé yo cuántos aviones. A los que tenían 200 millones y tienen 800 millones. Que son tan corruptos como los otros. Porque para Dios no hay corruptos. Son corruptos todos. La religión verdadera es, que dice Santiago 1.17, que le dé al huélfaro, le dé a la viuda y que te aleje de toda corrupción. Tan corrupto es el que apoya a un corrupto y el que apoya a un ignorante corrupto como el mismo corrupto. Entonces, lo que yo quiero decir, y hablé con el hermano Ramón y me dio tanto apuro, porque él me dice, Félix, tú eres mío. En la fe prácticamente porque Ramón le predicaba a todos los artistas. Nosotros, los cristianos, no debemos de discutir. No debemos de discutir por político. Porque a resumida cuenta, los políticos todos son iguales. Persiguen un solo objetivo. Alcanzar el poder es lo que es la actividad política. Pero nosotros no debemos de tener corruptos favoritos. Tan corruptos es uno como el otro. Porque, ¿cómo se dio a conocer el audio? Bueno, porque violaron la ley. Porque intervinieron los teléfonos de manera ilegal. ¡Corruptos! Entonces, vamos a decir, aquellos son corruptos y ellos no. No. Los dos son corruptos. El que quiere imponer y el que es enemigo de Jesucristo, pero también es enemigo de Jesucristo el que se roba. Todo lo que se robó y el que anda por ahí con todo lo cuarto en los bolsillos. Y los que le hicieron trampa al otro y los que dividieron aquel partido para estar ahora queriendo arrebatar el poder a la mala. Yo tengo temor. Por eso yo le hice este video a Ramón. Pero me arrepiento de haberse lo hecho, aunque dejé el video ahí. Porque Ramón es mi hermano y yo no puedo ofender a un hermano ni siquiera con el pétalo de una rosa. Nosotros los cristianos tenemos que mantener unidos. No con ningún partido político. Sino unidos en la fe. Orándolos unos por los otros. Y orando por todos estos perversos, corruptos. Que estaban y que a lo mejor vayan para el poder. Bendiciones. Música. Dproofo. Entonces vuelve a caer. Liberia para dormir. Aprender. 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 No puede ocupar de arriba. Presa. ¡Gracias!